Ahora con Ángel Verdugo. ¿Cómo estás, Ángel? Buenos días. Pues no tan bien como quisiera, pero ahí la llevamos, Pascal. Justo tenerte aquí en el programa. Gracias. Tú sabes, antes de entrar al tema quisiera hacer alguna aclaración necesaria. Tú sabes que a mí no me gusta litigar en el espacio público temas personales. Si procuro no hacerlo, ¿no? Bueno, segundo, a ti te consta que siempre en los años que tenemos de trabajar juntos y de conocernos, yo preparo mi tema, yo llego con, o sea, vamos a decir, en el tema acerca del cual voy a comentar, no me agarran fuera de la base, por así decirlo. Y voy a decir esto por respeto a quienes plantearon en el Twitter que había pasado que ya estaba anunciada la entrada de Ángel Verdugo y de repente Ángel Verdugo no entró. Yo soy un defensor acérrimo de mi tiempo. Para mí los 10 minutos son sagrados. Entonces cuando se me dice, es que 10 minutos no, porque por teléfono se oye mal que las líneas. Entonces yo digo, bueno, y hay otros colaboradores que hablan por teléfono siempre. Bueno, es que fulano no vive en la Ciudad de México. Y es que fulano nunca ha venido. Bueno, pues ese es otro problema. Bueno, es que además voy muy colgada. Pues ese es otro problema. Bueno, ¿quiere usted 7 minutos o no? No quiero 7 minutos, quiero 10. Entonces por eso le colgué a Andrea. Me parece una falta de respeto, Pascal. Yo llego muy temprano aquí, llego con mi tema preparado, y eso que se me ponga, eso es ultimata, para los que no saben latín, ultimata es plural de ultimatum. Entonces por esa razón me molesté. Yo defiendo mi espacio, que a veces entre la broma y la chalanería me paso, pero esa es otra razón. O sea, yo me trataré de ceñir a mis 10 minutos, hable por teléfono desde la Ciudad de México o desde Marte, pero son, vamos a decir, mis 10 minutos. Bueno, que no se diga que en este espacio no hay libertad. Efectivamente, así es. No, 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 hecha esa aclaración, entramos al tema. Vamos. Muy bien. Es preocupante, Pascal, un conjunto de elementos que estamos viendo hoy en la escena política. Primeramente, el presidente de la República celebra hoy el que se haya incluido en el artículo 19 constitucional, que se haya aprobado por fin, el artículo que se le conoce como la prisión preventiva oficiosa, dos delitos. Y voy a textualmente leer lo que dijo el presidente. Celebro, dice, he enterado de que se aprobó en la Cámara de Diputados, de que sean delitos graves la corrupción. Yo no me explico cómo alguien, el jefe de Estado, puede atreverse a decir que ha sido incluido como delito grave algo que no es delito. No existe en ningún código penal de este país la corrupción como delito. Ya lo hemos comentado aquí. Salvo la corrupción de menores. Salvo la corrupción de menores. Entonces... Que es otra cosa. Que es cosa completamente diferente. Yo no sé con base en qué el presidente hace esta afirmación. Incluso si hoy revisa uno los medios impresos, encontrará esa barbaridad jurídica. Se incluye como delito grave la corrupción. Eso es falso. Totalmente falso, Pascal. Pero luego dice más el presidente. También celebro que se haya convertido en delito grave el robo de combustible y que se haya aprobado que se convierta en delito grave el fraude electoral. Siento con todo respeto contradecir también al presidente de la República porque el fraude electoral no existe como delito, como figura delictiva. Ya he recomendado una y otra vez a todos aquellos ignorantes que insisten en eso que lean la ley general en materia de delitos electorales para que se convenzan de que el delito, el fraude electoral no es delito. Entonces dice uno... Por supuesto, una sola vez en esa ley cortita aparece la palabra fraude. En esas condiciones, ¿cómo el jefe de Estado, que supuestamente es la persona mejor informada del país, haga esas afirmaciones? Pero luego vamos, Pascal, a otro elemento importante que tiene que ver con la juridicidad. Cuando el Ejecutivo envía al Congreso, al Congreso de la Unión, a cualquiera de sus cámaras como Cámara de Origen, una iniciativa de ley, a partir de ese instante ya no le pertenece esa ley. Ese instrumento que le entrega él al Congreso para que lo analice y apruebe, enmiende o deseche, repito, ya no le pertenece al Ejecutivo. De tal manera que el Poder Legislativo puede, en uso de su soberanía, hacer lo que quiera con ese proyecto. Aceptarlo en sus términos y aprobarlo, reformarlo o simplemente desecharlo. Pero es inadmisible que el presidente diga, no acepto cambios a la Guardia Nacional. Pues él podrá no aceptarlo, pero si el... Está en su facultad vetar esta ley, ¿no? Efectivamente, pero eso es diferente. Ya cuando el Legislativo aprueba la ley en los términos que las dos cámaras consideran correctos y adecuados para la situación del país, el presidente, en uso de sus facultades, puede hacer uso del derecho de veto. Ahora, es interesante lo que mencionas porque vamos a ver cómo asumen este comentario los líderes de Morena en el Senado, donde está radicada esta minuta. Y también en Cámara de Diputados. Sí, aunque ya pasó por diputados, aunque tendrá que volver, ¿no? Por lo que dice la ley o el reglamento, cambios sustanciales, creo que es la expresión. Porque si lo ponemos en contexto, hoy, esta semana, hay algo que comentar. En la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados se promovió una reforma a la ley de Pemex para centralizar el mando. Así es. El presidente, ayer en la mañana, dijo, no me interesa esa reforma. Y dijo más, perdón, que te interrumpa. Sí, no, adelante, adelante. Dice, no, allá es Morena, no es mía. Dice, yo estoy de acuerdo en el gobierno corporativo que existe. Es más, dijo, si se aprueba eso, va a ser un pretexto para nuestros adversarios. Adversarios. Para criticarnos, ¿no? En qué papel queda esa fracción que estaba haciéndose eco de una idea del Ejecutivo. Y lo traigo a colación porque inmediatamente hicieron caso en la Comisión de Energía y metieron en el cajón del escritorio la susodicha iniciativa. ¿Qué harán en el Senado ante este otro comentario presidencial? Efectivamente. Es el siguiente capítulo. Y esto, Pascal, nos lleva a que al menos las formas que en la política son muy importantes. Recordemos aquella frase de don Jesús Reyes Heroles que dijo, en política hay ocasiones en que la forma es el fondo. ¿Es válido para el titular del poder ejecutivo sobajar al legislativo, prácticamente verlo como su empleado, su amanuense? Yo creo que eso, Pascal, viola el respeto que entre iguales se merecen en un arreglo constitucional como el nuestro, donde hay tres poderes que son pares. Uno legisla, el otro ejecuta lo que apruebe el Ejecutivo, y el otro, el tercero, vigila que lo legislado se apegue al espíritu y al texto de la Constitución. En esas condiciones, pues, para terminar, tenemos lo siguiente. Se anunció la creación del Consejo para el Fomento a la Inversión, el Empleo y el Crecimiento Económico, presidido por el ingeniero Alfonso Romo. Muy bien, hasta ahí no habría absolutamente nada que objetar. Pero luego dice, en la lámina abajo, en una especie de bullet o de subtítulo, dice, lineamientos del presidente Andrés Manuel López Obrador en materia económica. A ver, a mí me interesó lo que pensaba el candidato Andrés Manuel López Obrador. ¿Por qué? Porque estaba comparando visiones para emitir mi voto. Pero una vez que ya es presidente, y hay un Consejo para el Fomento, etc., que es un instrumento de Estado, a mí ya no me interesa lo que piense el presidente en materia económica. Lo que me interesa es qué piensa el Estado mexicano en materia de crecimiento, etc. Pero luego dice, el primer lineamiento, dice, el propósito es fortalecer el mercado interno, tratar de producir en el país lo que consumimos, y que el mexicano pueda trabajar y ser feliz en donde nació. Pero, termino con esto, Pascal, me sorprende que una persona como el ingeniero Alfonso Romo, que ha sido uno de los adalides en este país del libre comercio, de la apertura, esté vendiéndonos una maratija digna del siglo XIX con los mercantilistas. Pero, algo más todavía, Pascal. El ingeniero Romo es chilango, él nació aquí en el déficit, fue a Monterrey. El presidente de la República es de un pueblo de Tabasco, y se vino desde hace muchos años a la Ciudad de México. Y eso, que ambos hicieron para ser felices y buscar un mejor futuro, hoy prácticamente le están diciendo a decenas de millones de mexicanos que viven marginados, miserables, sin condiciones de educación, de salud. Quédense allá y sean felices, pero no vengan, bueno, pero y usted, bueno, pero eso fue antes, ¿no? Pero a partir de ahora se quedan ustedes a vivir esa vida casi de niveles de salvajes, Pascal, lo cual me parece evidentemente un error, y nadie se atreve, especialmente el ingeniero Romo, que está vendiendo estas barandijas. No buenos tiempos se ven para este país, Pascal. Pues Ángel, nada más para complementar lo que has dicho esta mañana, o los temas a los que te has referido, en concreto el de la Guardia Nacional, dijo el presidente López Obrador en la conferencia mañanera, hoy en la zona militar en Apodaca, Nuevo León, que el presidente de la República es el comandante supremo de las Fuerzas Armadas, y yo nunca voy a dar la orden para que se reprima al pueblo. Solo esto sobre la polémica que se ha armado en torno de la aprobación de la Guardia Nacional, polémica en la que diferentes personas, algunos de ellos militantes del PAN y del PRI, han dicho que se busca militarizar al país. Diputados y senadores del PAN, dijo el presidente, están agarrando esto como bandera para enfrentarnos políticamente, esto lo dijo el presidente López Obrador, al defender la Guardia Nacional. Y un último comentario, porque es una información que acaba de producirse, Nadine Gassman Silberman, será la nueva directora del Instituto Nacional de las Mujeres, dio a conocer López Obrador también en la conferencia de prensa mañanera. Una aclaración rapidísima, podría el señor presidente, y lo solicito con el debido respeto a su investidura, definirnos qué entiende por pueblo, nada más eso. Es decir, si nunca va a reprimir al pueblo, bueno, quién es esa entidad fantasmagórica para saber quiénes van a estar al margen o a salvo de esa represión. Yo le pediría que aplique la ley, que haga valer el Estado de Derecho, y lo de reprimir que lo deje para otro tipo de regímenes. Nada más. Gracias, Ángel. Nos vemos mañana. Nos vemos mañana. Gracias.